No hay que llorar, en la vida es un carnaval y las penas se van cantando No hay que llorar, en la vida es un carnaval y las penas se van cantando No hay que llorar, en la vida es un carnaval y las penas se van cantando No hay que llorar, en la vida es un carnaval y las penas se van cantando No hay que llorar, en la vida es un carnaval y las penas se van cantando No hay que llorar, en la vida es un carnaval y las penas se van cantando